...en los pies, encuentra a Charles desmarcado, este Atsu, y en el Díaz, muy generoso, le da ese balón al futbolista Ganes. Y en los últimos minutos consiguió sentenciar el partido el equipo local. La gran jugada de Nemos mató el encuentro el equipo de Harry Gracia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!